Beatriz será la protagonista principal de la obra, mujer culta, hermosa e inteligente que regenta un prostíbulo de alto standing a espaldas de Jorge, se convertirá en la visitadora fiel tanto de la cárcel como del hospital, a pesar de lo cual todo se le viene encima. Al final conseguirá lo que sin saberlo anhelaba hacía ya mucho tiempo. ¡Gracias!